Siloé de Sirimulación Nueva Luz para el mundo entero Martes, marzo 15 de 2016 Este es el centésimo trigésimo tercer día de operación del cable aéreo de Siloé De forma pagada Siloé de Sirimulación Nueva Luz para el mundo entero Y aquí vemos la estación del cable aéreo de Caña Veralejo Este es Siloé de Sirimulación Nueva Luz Y aquí observamos también nuestra gente que tiene problemas de adición Aquí tenemos el cable aéreo de Siloé Centésimo trigésimo tercer día de operación del cable aéreo de Siloé de forma pagada Siloé de Sirimulación Nueva Luz Martes 15 de marzo de 2020 Siloé de Sirimulación Nueva Luz de Bialogue ¡Gracias!